¡Hola gente! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Pokémon GO. Pasó muchísimo tiempo, gente, desde que no hago un análisis, por así decirlo, de alguna copa de Silph Road. Y disculpen que esté hablando así, estoy un poquito congestionado, pero nada grave, nada grave. Este primero de mayo empieza la nueva copa Arcana Cup en Silph Road, que ya esta copa no es novedad. Digamos que ya ha salido en Silph Factions, así que lo que hizo Silph acá es agarrar esa copita y meterla como una copa temática en el mes de mayo. También tenemos una copa temática para el mes de junio también, pero eso hablaremos en otro momento. En esta copa van a entrar Pokémon de hasta 1500 DCP, como en todas las copas de Silph básicamente. En donde van a entrar los tipos Fantasma, Planta, Psíquico, Roca y también entran Gyarados, Hunchkraut, Pelipper, Scyther y Vesticuit. Y los tipos y Pokémon bañados de esta copa son Eléctrico, Ada y en lo normal, Articuno de Galar, que me encantaría tener uno, me salió, pero no fue el caso de quedarse en la pokebola. Bastiodon, Propas, Regirock, Sabley, Trevenant y por último Tropius. Ahora vamos a pasar con esta infografía que es el meta de la copa arcana, lo cual la hizo mi buen amigo Bomberboy. Lo pueden pasar a visitar por su canal que está acá abajito por ahí que dice Eeveepedia. Ahí pueden ir a verlo y ahí él sube todos los Eevee para PvP de Pokémon GO, de las horas destacadas, de los Pokémon que vienen, etcétera, etcétera. Así que si me harían el favor de darle un amorcito a él, estaría espectacular. Ahora sí, vamos a pasar a detallar lo que es el meta en cuestión de esta copita, que si bien ya estuvo, como bien dije al principio del video, vamos a hacer un refresh de los que no jugaron la copa. Por ejemplo, yo no jugué esta copa, así que a mí me viene bastante bien. Vamos a empezar por los fantasmas, que los fantasmas tenemos a Gengar, tenemos a Marowak, a Lola Oscuro, que está mejor rankeado en lo que es el normal. Tenemos a Driflim, tenemos a Kofagrius, tenemos a Gorgreis y tenemos a Runeribus, que también está bastante bien rankeado. Que si no está mal, no estoy mal, está top 8 o una cosa así. Después vamos a ir a PvP para analizar un poquito mejor, no se preocupen. Y vamos a ver que los fantasmas, por supuesto, le van a ganar a los psíquicos. En psíquicos, psíquicos. Tenemos a Mew, tenemos a Deoxys, tenemos a Bronson y tenemos a Latios Oscuro, que también. Si tuvieron la suerte de que en el Tour de Hoenn le haya salido un Latios de abajo en 1500, podrían usarlos tranquilamente para esta copita. Aunque digamos que no está muy bien posicionado, pero bueno, ahí está el Latios Oscuro. Creo yo que el mejor que podría ir de acá, de los psíquicos, sería Mew por la versatilidad que tiene con la Guerra Hombría, que es un excelente básico del tipo fantasma, lo cual ahí contrarrestaríamos a otros psíquicos para un match, digamos, de psíquico contra psíquico. Ganaría, por supuesto, Mew. Además de que también tenemos el Voltio Gruel para darle a ese Pelipper que está top 1 en esta copa, que podemos ver ahí, la liñita sigue hacia los Pokémon tipo Volador, que son Yarados y son Pelipper. En ese caso está muy, muy, muy bueno Mew. Después los demás, bueno, ya queda en cuestión de cada uno de usarlo o no usarlo. Si seguimos con el gráfico, vemos que los Voladores, o sea Yarados y Pelipper, vamos para abajo, vamos a ver qué les va a ganar a los bichos, como Scyther y como Vespigwin, que son otros dos Pokémon que están en esta meta. Pero hay un bicho que les va a ganar a Yarados y a Pelipper, lo cual es Crustle. Que Crustle está muy, muy, muy bien rankeado con ese básico de tira piedras, no me acuerdo cómo se llama ahora, Red Throw creo que es en español, en inglés, no me acuerdo cómo se llama, pero el que tira las piedras, ese, ese ataque. Vamos a ver qué le gana a Pelipper y a Yarados, por supuesto, porque los dos son tipo Volador y él pega con Roca y es un Pokémon tipo bicho Roca, así que bastante interesante. Y también tenemos ahí un Spicy Pick que hasta ahora yo no lo había visto en ninguna copita de PvP. Tenemos a Tyron, tenemos a Tyron que es un Pokémon tipo Roca, eso sí, tiene que ser nivel 40 y largos, así que es un Pokémon bastante, bastante caro. No es la evolución, es la primera evolución de este Pokémon y está bastante interesante. Me gustaría armarme uno, pero la verdad que me salen muchísimos, muchísimos polvos y no tengo ganas de armarme uno para después decir, che, no lo voy a usar. Prefiero yo, en lo personal, usar o Crustle que ya es más seguro de que ya tengo uno aparte para no gastar tantos polvos. Es una opción más viable porque además de ser Roca también es bicho y le gana a los siniestros que en este caso tenemos a Shiftry, tenemos a Hunchcrow y tenemos a Malamar. Lo cual acá, Hunchcrow y Shiftry están mejor rankeados los oscuros, como pueden ver ahí en el gráfico está el humito de los oscuros. Eso sí, Hunchcrow no es el mejor Pokémon siniestro, digamos, es demasiado, demasiado flan más siendo oscuro. De hecho, con solo decirles que Mew lo baja a full garra umbrías, digamos que ya eso habla muchísimo del Pokémon. Es un Pokémon tipo siniestro, garra umbría es un ataque tipo fantasma y lo debilita el fantasma al siniestro, recordemos que el fantasma le pierde contra el siniestro en teoría, pero en este caso Hunchcrow va a ser un Pokémon tan tan flan, ahí como que no tenés que saber usar demasiado bien. Ahí quizás nos va a servir para encerrar a algún otro psíquico que no sea Mew o quizás algún tipo bicho con ataque volador, etcétera, etcétera. Pero hay que saber usar a Hunchcrow. Y por último tenemos ahora los Pokémon tipo planta, que es lo cual tenemos acá a Shumpluff y tenemos a Ferrothorn. Que digamos que los Pokémon tipo plantas en este meta no es que sean unos Pokémon guau, que buenos que están. Van a abundar más lo que son los fantasmas y Pelipper va a estar por todos lados. Pelipper yo los aseguro que va a estar por todos lados. Además de que es un Pokémon super mega versátil, mejoraron el golpe ala, golpe ala es, hubo un ataque sí creo, golpe ala. Es un Pokémon que carga demasiado rápido, pega muchísimo, tiene mucho ataque, eso sí, es un poquito flan, pero es muy muy bueno Pelipper. Hablando de Shumpluff, lo único bueno digamos que tenemos de Shumpluff es que creo, si no estoy mal, creo que aprende brillo mágico y tenemos el básico de Viento Férico, lo cual ahí nos va a servir para los Pokémon tipo siniestros. Fuera de eso, no hay mucho más que se pueda hacer con Shumpluff. Es bastante tanque, sí, pero bueno, tenemos que se yo, a Marowak de Alola por ejemplo, tenemos Girofuego, le podemos poner, si queremos ir Mega Rancio, le podemos poner a Marowak de Alola, Shumarada como para sorprender y ahí sorprender a los plantas, ya sea Shumpluff o sea Ferrothorn. El Ferrothorn recordemos que es Pokémon tipo acero planta, entonces el fuego le va a hacer daño por 4. Aunque Ferrothorn en este caso tiene también bastantes counters, no yo, en lo personal no mucho, no lo recomiendo. Si quieren llevar un planta, lleven a Shiftry, que Shiftry es una máquina, saca un montón, carga los chapazos, no resiste mucho, eso es lo malo, pero si tienen ventaja de energía en la pelea, espectacular Shiftry. Nuevamente, muchísimas gracias Bomberboy por hacer esta infografía, que la verdad te quedó espectacular. Te sugiero que sigas haciendo esto todos los meses porque están geniales. Por supuestísimo que les voy a dejar el canal de mi buen amigo Bomberboy abajo en la descripción para que vayan a chequear su canal. Y bueno, esta infografía la voy a subir a mi Twitter, así que si quieren también pueden ir a chequear el link que está abajo para ir a descargarla o si la quieren ver o lo que dicen, ahí la tienen que compartir mucho mejor. Ahora vamos a pasar a Peavey Pog, nuestra página de confianza para ver todas las cosas sobre PvP en Pokémon GO. Y podemos ver acá que dice Silph Faction Arcana, que esto es la copa que les decía anteriormente en el video, que ya estuvo en un momento, hace un tiempo, que sigue estando todavía. Yo no juego Faction, sinceramente, pero ahí está, ¿no? Y podemos ver que tenemos el ranking, digamos, total de lo que es la Copa Arcana. Y podemos ver, obviamente, que Piliper está en primer puesto. Tenemos a Shiftry de segundo en el ranking, el Shiftry Shadow. Después tenemos Gengar Shiftry normalito otra vez. Tenemos al Mew, que ahí está el mejor psíquico, creo, de esta copa temática. Tenemos también al Hangzhou Shadow, que ocupa el puesto número 6. Tenemos a Tyron, el puesto número 7. A Runerigus, que es el puesto número 8. Cofagar, Cofagrarius o Cofagrius, no sé cómo se pronuncia este Pokémon. Malawak de Alola. El oscuro también tiene que ser. Pueden llevar el común tranquilamente, no hay ningún problema, pero el oscuro es un poquito mejor. Después también podemos ver que tenemos a Hunter, tenemos a Jampluff. Tenemos a Piqui, Honkskrow normal. Mictini también entra. Drifling, Golgrace de Super, Golgrace Lerge. Que eso, sinceramente, yo en lo personal no sé qué diferencia tiene. No lo investigué, si lo soy sincero. No sé qué diferencia hay entre Super y Lerge. Alguien de detalle lo que viene me lo va a saber decir. Tenemos también a Jampluff Shadow, Ferrothor, Lurantis. Golgrace Average. Yo igual creo que, por el tema de Golgrace, son el tamaño de cada uno. Pero no sé en qué se diferencian. Sinceramente, si son mejores o peores. Tienen más etamina, no lo sé, sinceramente. Malawak a Lola normalito. Latios, Luz Kloss, Malamar. Golgrace es mal. Drifling, otra vez oscuro. Jellison, Macargo. No Macargo. Cradily, Bronson, Crustle, Latios, Guiarados, Binazor, Nusleaf. ¿Me sorprende? Nusleaf, ¿eh? Es la pre-evolución de Shiftry y la verdad que me sorprende que está acá, ¿eh? Sinceramente. Scyther tenemos también que es un Pokémon bastante versátil. También tiene Tajo... ¿Tajo... ¿Tajo Umbrio? No estoy mal. Si tiene Tajo Umbrio, Night Slash. Sí, Tajo Umbrio tiene. Así que les puede servir para eso psíquico también. Además de ser bicho, también tiene un ataque tipo siniestro que los va a debilitar también a lo que son los ataques, los Pokémon tipo psíquico. Así que viene bastante bien. Tiene Serperior, Agron Meganium, Agron Shadow, Spiritomb, Barbaracle. Guiarados, etcétera, etcétera, etcétera. Acá ya entran los que son ya ahí un poquito peores. Pero podemos ver acá que Pelipper es una cosa espantosa. Le puede ganar a Jamplaff, a Conchon, a Malamar, a Shiftry y a Gengar. Después pierde contra Tyron, obviamente. A Mew, a Roderigus, a Binazor y Drifling. Podemos ver que tiene unos matches bastante interesantes, ¿no? Digamos, Jamplaff. A ver, Pelipper le gana a un Jamplaff por el ataque aéreo que tiene. Además de que tiene el Vendaval, tiene Weatherball para baitear, etcétera, etcétera. Así que el ranking está muy, muy, muy bien. Yo les voy a dejar, obviamente, también esta página abajo en la descripción. Porque esto lo tienen que investigar por ustedes mismos. Y ahí ver qué base va, contra qué Pokémon tengo que ir a pelear, contra quién gano, contra quién pierdo, etcétera, etcétera. Y la verdad que está muy interesante este meta. Es un meta bastante, bastante reducido. Van a... De acá, muy pocos van a usar Pokémon de acá abajo. Alguien, Rancio, seguramente va a ir con algún, qué sé yo, Exegutor, Medallola Shadow. Alguien lo va a llevar. O un Lilith, que Lilith tiene que ser Legacy, por cierto, con Bullet City. Que salió en un momento por un error, creo, si no estoy mal. Hace bastante tiempo ya. Y para los que lo tienen, uff, cositas hermosas los que tienen en Lilith y PC. Y bueno, después los demás. Ya ahí ya... O sea, mucho, mucho. Tenemos a Double, tenemos al Iron, a Ivysaur. Estos Pokémon ya creo que ya no son tan buenos como lo que son para el Menda. Muy difícil, hay que analizarlo bastante bien. Pero si lo saben usar, lo pueden llevar. Y bueno, gente, eso sería todo por el video de hoy. Hoy vamos a tratar de seguir con estas copas temáticas de Sylph, como hacíamos en los viejos tiempos en este canalcito. Me gustaría saber su opinión, qué opinan de todo esto. Van a jugar esta copa, la van a dejar pasar, no la van a jugar. Van a ir al torneo de Nidos Pokémon GO, porque yo seguramente vaya a ir a jugar. Y bueno, a practicar, va a practicar mucho, que tengo pensado también una sorpresita para ustedes, para lo que es el mes de mayo. Además de ser el mes de mi cumpleaños, vamos a tratar de hacer algo con esto, con el meta de Pokémon GO. Los que son viejos en el canal ya saben de lo que estoy hablando. Yo me despido por acá, recuerden que un like se agradece, una compartida, muchísimo más. Y nos estamos viendo en un próximo video de Pokémon GO. Bye.